Otis deja 27 muertos. Al menos 27 personas fallecieron y cuatro más se encuentran desaparecidas tras el impacto de Otis como el huracán categoría 5 en Guerrero. Así lo reportó esta mañana la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó daños como escombros, tramas de árboles, autos varados, vidrios rotos, así como restos de las fachadas de diversos inmuebles sobre la costera Miguel Alemán y otras calles. Y finalmente decir dos cuestiones, presidente. Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal del reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas y nosotros estamos pendientes. Adelante.